Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia de oficio convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está referida al tema de derechos humanos, una educación libre, plural y sin censura en Brasil a propósito de la sucesión o de las perspectivas de exclusión de género el llamado proyecto de Escuela Sin Partido. Nos ha parecido a la Comisión un tema de particular interés que puede permitir presentar puntos de vista e información sobre la situación de estos proyectos y su repercusión y su debate. Para esta audiencia nos acompañan organizaciones de la sociedad civil y la representación del Estado de Brasil, a quienes agradecemos mucho su presencia aquí. En la mesa me acompaña James Cavallaro, relator para Brasil, Jesús Orozco, expresidente también al igual que James de la Comisión Interamericana y relator fundamentalmente para Defensor de Derechos Humanos. Mi nombre es Francisco Igure, soy presidente de la Comisión y relator para temas LGBTI y de pueblos indígenas. Para el desarrollo de esta audiencia, cada una de las partes invitadas tendrá una primera intervención de hasta 20 minutos. Agradeceremos mucho que quien esté a cargo de la delegación presida, quien presida la delegación presente a sus integrantes y la persona que haga uso de la palabra podamos saber quién es y si no se identifique para efectos de la identificación y grabación. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra, también nos acompaña en la mesa la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimashart. Entonces, damos el uso de la palabra para invitados de la sociedad civil hasta por un término de 20 minutos. Adelante. Señores comisionados, representantes del Estado brasileño, señores y señores, yo soy Fernanda Lapa, yo hablo en nombre del Instituto de Desarrollo de Derechos Humanos y la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación y por todos los niños y profesores del Brasil. En primer lugar, quiero saludar a la comisión por haber solicitado de oficio esta audiencia sobre un tema de extremada relevancia para la sociedad brasileña. No podemos dejar de mencionar que después de más de 30 años, nuestra democracia está siendo probada. Solo con ver los diarios y todos los días tenemos una sorpresa nueva. Y con este tema, en este momento de fragilidad, la educación es extremadamente fundamental en nuestra sociedad. Voy a comenzar a hablar por este punto. ¿Por qué una educación libre, plural y sin cesura es fundamental en momentos como este? Porque exactamente necesitamos ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer, reflexionar y comprender la realidad del mundo plural en el que viven. También, el artículo 13.2 del Protocolo de San Salvador afirma que la educación deberá orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana. Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos, por el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Y también que la educación debe capacitar a todas las personas para participar de manera efectiva en una sociedad democrática y pluralista. Es decir, el derecho humano a la educación contempla tanto el derecho de acceso y permanencia en las escuelas, pero también que el contenido de esa educación debe tener como objeto el pleno desarrollo humano. En ese sentido, la educación en derechos humanos se vuelve un componente fundamental del derecho humano a la educación. La educación en derechos humanos es necesaria para prevenir cualquier violación de derechos humanos. Es probable, se ha probado en muchas partes del mundo, que sin esta educación, la violencia en la sociedad aumenta. Nos parece que el Estado brasileño reconoció la importancia de enseñar, de hablar sobre derechos humanos en la escuela. Y Brasil ya habló sobre este tema en 2003. Fue el primero en crear un plan nacional específico de educación en derechos humanos. Y hay directivas específicas, adoptó el plan mundial de Naciones Unidas, fue protagonista en la elaboración de directivas para el MERCOSUR. Y siempre que se manifiesta, ya sea en Brasil, en la OEA o en la ONU, refuerza que la educación en derechos humanos es su prioridad. Entonces, nos gustaría empezar con esa pregunta. ¿Por qué un Estado que tiene educación en derechos humanos como prioridad llegó a esta situación de sacar términos como género y orientación sexual de sus textos base de educación sexual? Y hay fiscalización y censura de estos textos en la currícula. Este programa, llamado Escuela sin Partido, fue creado en 2004, pero tuvo más visibilidad en el 2014, cuando representantes de este movimiento empezaron a presentar en los estados y municipios proyectos de ley que sostenían una supuesta neutralidad ideológica. En la esfera federal se presentó un proyecto en la Cámara y en el Senado que todavía están tramitándose. Pero el tema es que aún sin ser aprobados y otros en trámite, esos proyectos de ley provocaron un gran debate en la sociedad brasileña que quedó dividida entre educadores, especialistas, organizaciones no gubernamentales y estudiantes que defienden esa educación libre, plural y sin censura. Y por el otro lado, padres junto con movimientos religiosos, políticos, que quieren obligar a las escuelas a respetar sus convicciones en cuanto a la educación moral, religiosa y sexual. Creemos que no es necesario en este momento comprobar una vez más que este programa viola los derechos humanos, tanto en el ámbito interno como en el internacional, porque es el mismo estado el que se manifestó a través de sus instituciones, que este programa viola los derechos humanos. Nosotros tenemos notas técnicas de la Procuración General de los Derechos de los Ciudadanos, la Secretaría de Derechos Humanos a través de su Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescentes, inclusive el MEC a través de la Secretaría de Educación Continua y la Corte Suprema, que reconoció que existen violaciones de derechos humanos en este proyecto y afirmó que el derecho humano a la educación debe tener como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana. Eso en el ámbito nacional. En el internacional ese tema también ya fue destacado en la OEA, en la audiencia de la Comisión sobre Educación en Derechos Humanos en diciembre del 2016 en Panamá. Esta comisión manifestó su preocupación por iniciativas legislativas que podrían implicar en retrocesos en derechos humanos. La comisión en ese momento llamó al Estado abriendo los esfuerzos para desarrollar campañas y capacitación de tolerancia y no discriminación en la ONU después de diversas incidencias de la sociedad civil desde el año pasado. Relatores especiales de libertad y expresión y libertad religiosa hicieron un comunicado al Estado brasileño demostrando el peligro de retirar esos términos como género y educación sexual en los planes de educación. Desde el inicio de este mes, Brasil recibió recomendaciones del mecanismo de revisión periódica universal sobre el tema de trabajar sobre estos temas de los 103 países que participaron de un proceso llamado Sabatina en Brasil hablaron sobre discriminaciones y violencia movidas por violencia de género, etc. Entonces tenemos pruebas suficientes para afirmar que este programa viola los derechos humanos. Lo que necesitamos ahora es que el Estado brasileño sea más enérgico para combatir, luchar contra los efectos que este movimiento ha causado en los educadores y niños en las escuelas. A los niños porque no reciben la información y la formación adecuada y a los profesores que tienen limitada su libertad de cátedra y ambos por haber libertado su... Aunque los proyectos de ley no hayan sido aprobados aún y que sean legalmente considerados inconstitucionales, tienen efectos y esos efectos van a ser considerados por mis colegas. Entonces, considerando que los retrocesos en educación, en derechos humanos, especialmente en la de género y libertad sexual, son considerados en todos los países de América, pensamos que es un tema que la Comisión Iberoamericana debería profundizar con la elaboración de un informe sobre la situación de la educación de género y libertad sexual en la región. Queremos que haya distintos espacios en distintos ámbitos para hablar de esto. Y percibimos que es un desafío limitar el desarrollo de una buena educación. Se trató de crear un lugar especial en la ONU para hablar de este tema, pero todavía no pasó. Pero esta Secretaría de Información está tratando de ver cuál es el alcance del derecho humano a la educación y dónde en él se avanza sobre este tema. Entonces, creemos que sería importante que hubiese una opinión constructiva de la Corte Iberoamericana sobre el alcance del derecho humano a la educación en el sistema iberoamericano. Es decir, qué es lo que está contemplado efectivamente dentro del derecho humano a la educación. Por último, solicitamos que exista una posición pública de la Comisión Interamericana como resultado de esta audiencia, que resalte la preocupación del hecho de retirar las palabras género y orientación sexual e involucrando todas las informaciones necesarias sobre la temática. Esa Secretaría tendría que hablar sobre LGBTI porque afecta a todos, a la religión y a los niños. Esperamos que todo esto esté en el nuevo plan estratégico de la Comisión y que tenga especialmente el objetivo 3 que aborda programas en educación y sería la oportunidad para que la Comisión hable más sobre la promoción de los derechos humanos, sobre todo educación en derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Soy Camila Vieira da Costa, soy defensora pública del Estado de Paraná y represento aquí la articulación que se hace con la Confederación de los Trabajadores en la Educación Pública, la Defensoría Pública y APP Sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación del Estado de Paraná. Dando continuidad a lo que dijo mi colega, me gustaría plantear que el movimiento Escuela Sin Partido es una iniciativa que tiene como foco establecer la neutralidad política dentro de la clase, además de prohibir las discusiones sobre género y educación sexual, se ha desarrollado mucho en las clases. Estos proyectos de ley que fueron citados por mi colega Fernanda tienen repercusión en otras esferas del Estado brasileño, no solo en la federal, sino también en la esfera municipal y provincial por medio de aprobación de planes municipales y provinciales de educación. En algunas situaciones no solo se omiten en relación a la discusión de la temática de género y diversidad sexual, sino que llegan a prohibir su abordaje. Está en trámite también el proyecto de ley que tiene como objetivo reemplazar la palabra género por sexo en la ley María da Peña como manera de limitar esta discusión de libertad de género porque perjudica más la situación de las mujeres transgénico. El género, los profesores entonces tendrían coartada su libertad de expresión. Ella fue objeto de censura y vigilancia. El movimiento Escuela Sin Partido ha fomentado un discurso de odio a profesores en redes sociales como Facebook y divulgando modelos de notificaciones extrajudiciales en Internet para intimidarlos y criminalizarlos. Es un intento de diseminación de la práctica de estas notificaciones extrajudiciales. Y no es apenas esto, en algunos lugares de Brasil como en la ciudad de Londrina, en el estado de Paraná, un grupo de profesores fue intimado a que aclarara ante el Poder Judicial local sobre un proyecto pedagógico sobre la diversidad sexual y algunos de estos profesores fueron representados ante el Ministerio Público local para que se investigara la práctica de delitos previstos en el Código Penal brasileño. Es importante registrar aquí también una situación que tuvo gran repercusión nacional cuando un miembro del Poder Legislativo de la ciudad de San Pablo, el señor Fernando Holliday, resolvió investigar los contenidos de lo que se da en la clase porque lo llamó doctrinación ideológica. Está en trámite un proyecto para incluir en el Estatuto del Niño y del Adolescente un tipo penal que criminaliza la vehiculación de material didáctico, pedagógico, conteniendo términos y expresiones como orientación sexual, identidad de género. Una clara intención más de criminalización. Estos obstáculos impiden al profesor que hable sobre las prácticas discriminatorias que existen a veces en sala de aula, en la clase y el proceso educativo de niños y adolescentes. Entendemos que es compartido por el poder público y los demás segmentos de la sociedad de manera que no se puede monopolizar por los padres para que ellos puedan mantener a sus hijos ajenos a la realidad social y a las distintas corrientes filosóficas existentes. También quiero hablar sobre la vulnerabilidad de las mujeres. La educación es algo preventivo para las mujeres y sobre todo sobre la violencia contra las mujeres y en particular en las escuelas. Y hay investigaciones que dicen que la mayor parte de las víctimas de estupro son de sexo femenino, baja escolaridad, son niñas y adolescentes y sus agresores son los propios padres o padrastros, lo que indica que el principal enemigo está dentro de casa y la violencia nace dentro de los hogares, lo que demuestra la importancia de la discusión de género en las escuelas. Era esto lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Quiero saludar al comisionado y comisionadas y representantes del Estado brasileño. Soy Rafael y represento a la organización de LGBTI y otras organizaciones de Brasil. Complementando lo que dijeron antes, quiero destacar los movimientos que pasaron en Brasil en los últimos años, especialmente a partir del año 2014, cuando el movimiento Escuela Sin Partido resurge con gran fuerza. En ese año, este movimiento se alió a sectores conservadores, una verdadera guerra contra lo que pasaron a llamar ideología de género. El enemigo inventado para obstaculizar los tímidos avances en los derechos de población LGBTI de las mujeres, en este caso, inclusive proporcionadas por recomendación de esta comisión. Además de retirar estas palabras de los planes de educación, que son normas para los próximos 10 años, el máximo atentado contra la educación pasó en abril, cuando se divulgaron dos versiones de la base nacional común curricular. Este documento tiene como objeto implantar nacionalmente directivas pedagógicas y contenidos mínimos a ser abordados en la clase. Y solo dos días después de la divulgación por el Ministerio de Educación, en una nueva versión del texto, se pasó sin ninguna mención a los términos género y orientación sexual que estaban en la versión anterior. La divulgación del nuevo texto coincide con la visita de representantes de la bancada de la fe del Parlamento al presidente Michel Temer. Aunque en los pronunciamientos oficiales del Estado brasileño alegue que el retiro de los términos se dio por eliminación de redundancias, hablando a la prensa, la secretaria ejecutiva del Ministerio de Educación fue categórica en afirmar que fue una opción porque el gobierno no quiere estar ni a favor ni en contra de este tema. Al mismo tiempo que Brasil desmantela precarias estructuras institucionales dirigidas a la población LGBTI que estaban siendo construidas en los últimos años, la discriminación y la violencia aumentan de manera asustadora contra esta población. En 2016, cada 25 horas, una persona murió en el país por causa de su orientación sexual o su identidad de género. En el espacio educativo, los datos también son alarmantes. El 60% de los y de las estudiantes respondieron a una investigación informando que se sentían inseguras en la escuela debido a su orientación sexual y el 43% debido a su identidad de género. Estos datos revelan que los términos en cuestión se sacan de los textos normativos para mantener en la experiencia diaria de la población femenina y LGBTI las normas sociales que oprimen y que excluyen. El ambiente escolar es altamente permeado por la construcción cotidiana de parámetros de normalidad en términos de género y sexualidad. No problematizar estas cuestiones en un abordaje educativo transversal de los derechos humanos permite la perpetuación de formas hegemónicas que se reproducen en el silencio y en la falta de atención. No es posible negar que este cuadro viola el corpus iuris interamericano y nuestro pedido es en el sentido de que la comisión elabore un informe temático acerca del derecho a la educación en derechos humanos en general y también en relación a la educación para la diversidad sexual y de género en particular. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Soy Amanda Pushta, soy de la Confederación de los Trabajadores en la Educación Pública y represento LGBTI. No puedo dejar de comentar un grave escenario que vivimos en Brasil con relación a las protestas en la calle también. El Estado es el principal actor de restricción de este derecho. Ayer presenciamos una verdadera masacre a los derechos humanos en las calles del Distrito Federal. Manifestantes fueron heridos gravemente y hubo uso de armas de fuego contra las personas que ejercían su derecho de manifestación. Las Fuerzas Armadas van a estar en las calles hasta el fin de este mes, según lo que impartió el Ejecutivo. Hubo 49 heridos y se estima que no va a bajar este número en los próximos días. Pedimos que esta comisión se manifieste sobre los acontecimientos de ayer. Ellos muestran una vez más la falta de importancia que le da el Estado brasileño a los actos de la gente que se manifiesta tranquilamente en las calles. Bueno, imagínense lo que debe pasar en las clases cuando los profesores se sienten constantemente vigilados y son perseguidos por abordar temas que tienen que ver con la identidad de género. Entonces pedimos que la comisión utilice la educación como un tema emancipador, no como un fin, sino como un medio para hablar sobre los derechos. Tiene que ser tratado como un hilo conductor de la universidad y de la invisibilidad de los derechos humanos. En ese sentido provocamos esta comisión a que realice una manifestación pública y conjunta de las secretarías temáticas de derechos de mujeres, niños, adolescentes, personas LGBTI y libertad de expresión, y requerir también una opinión consultiva acerca del alcance del derecho a la educación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como producir un informe temático sobre el derecho a la educación, derechos humanos y diversidad en las Américas, ya que hay experiencias análogas en otros Estados miembros de la OEA. Sería solamente esto lo que quería decir. Muchas gracias, señor presidente, por haberme permitido este tiempo. Pasamos ahora la palabra a la representación del Estado también hasta por 20 minutos. Señores representantes de la sociedad civil, y distinguidos saludo al público que nos acompaña en el día de hoy. Yo soy el director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales de la Cancillería de Brasil. Me acompaña Daniel León, de la Cancillería de Brasil también, y Felipe Subraira López, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Queríamos acompañarnos en este día con nuestros colegas del Ministerio de Educación, pero las dificultades financieras de las que ya hablamos en otras audiencias impidieron que estuvieran representados. De cualquier manera, venimos de buena fe a ofrecer información sobre los temas que se plantean en el día de hoy. La primera parte es sobre el tema de la base nacional común curricular. La segunda va a ser sobre los proyectos de ley. Sobre la base nacional común curricular, yo quisiera contestar tres preguntas que se pueden hacer. La pregunta número uno es, ¿sacamos en efectiva los temas de diversidad, pluralidad y género de la base nacional? La pregunta número dos, ¿el texto actual de la base nacional constituye un retroceso en relación a lo que tenemos en temas de educación en derechos humanos? La pregunta número tres es, ¿es la propuesta que está sobre la mesa, la palabra final sobre esa cuestión? Voy a contestar la pregunta número uno. Para eso voy a leer en portugués la información que nos brinda el Ministerio de Educación. De acuerdo con los derechos de aprendizaje del Plan Nacional de Educación y con los documentos legales de la educación brasileña, la base nacional define el conjunto de aprendizajes esenciales que todos los alumnos y alumnas deben desarrollar durante la educación básica, así como las familias e instituciones para la construcción de una sociedad justa, democrática e inclusiva. Según lo garantizado por la Constitución Federal, el objetivo de la base es ofrecer una integración, una educación integral que estimule el desarrollo humano global en sus dimensiones intelectual, física, afectiva, emocional, social, ética, moral, simbólica. En un sistema federativo como el de Brasil, la base hace referencia obligatoria a las currículas municipales y provinciales. Se debe promover la elevación de la calidad de enseñanza con la valoración de las distintas culturas que forman parte del Brasil. Al hablar de la pluralidad que caracteriza a la educación brasileña es tratar de que se garantice el éxito en esto sin pensar en la etnia, la orientación sexual, raza ni cualquier otro atributo. Se revierte a, por ejemplo, alumnos, por ejemplo, personas que tuvieron deficiencia física, guilombolas, etcétera. Todos ellos son considerados. Hay cuatro que se refieren específicamente a la promoción de los derechos humanos con respecto al otro. Es la valoración de la diversidad sin prejuicio de ninguna naturaleza. Entre las competencias, destaco la número 9, de especial relevancia en este caso. Ejercitar la empatía, el diálogo, la resolución de conflictos, de cooperación, haciéndose respetar y promoviendo el derecho y el respeto al 8 con la valoración de la diversidad de individuos y grupos sociales, sus saberes, identidades, culturas y potencialidades sin prejuicio de género, de origen, etnia, género, edad, habilidad, necesidad, convicción religiosa o de cualquier otra naturaleza. Reconociéndose como parte de una colectividad con la cual se debe comprometer. Además de la valoración de la diversidad contenida en el partido que se refiere a estas diferencias, el documento valora la diversidad cultural y de grupos sociales, tanto al indicar competencias específicas del área de conocimiento, como a precisar las habilidades a ser desarrolladas por los alumnos. Entre las más de 80 veces, repito, 80 veces en que el tema de la diversidad se aborda a lo largo de toda la base, me permito enumerar algunos ejemplos sacados del texto, tal cual consta en el documento presentado al Consejo Nacional de Educación. El objetivo de esta enumeración es demostrar cómo el respeto a los derechos humanos, afirmación de pluralismo y formación para la convivencia pacífica y respetuosa entre las diferencias orientaron de manera coherente, armónica, el proyecto explicitado por la base. Como se va a ver ahora, son siete ejemplos que pasan por todas las áreas del conocimiento. El ejemplo número uno, al tratarse de la enseñanza primaria, el compromiso de la escuela a dar una formación integral considerando los derechos humanos, la necesidad de desnaturalizar cualquier forma de violencia en la sociedad contemporánea, incluyendo la simbólica, imponiendo valores universales que establecen diálogos entre distintas culturas en la escuela. Dos, entre las competencias específicas de lengua portuguesa para la enseñanza fundamental, se incluye la de analizar argumentos y opiniones manifestadas e interacciones sociales en los medios de comunicación, posicionándose críticamente en relación a contenidos discriminatorios que hieren los derechos humanos. Tres, en la enseñanza de arte, la base nacional establece cómo habilidades a desarrollar, discutir las experiencias corporales, personales y colectivas desarrolladas en clase, de manera de problematizar cuestiones de género y cuerpo, así como reflexionar sobre las experiencias corporales, personales y colectivas desarrolladas en clase, para problematizar cuestiones de género, cuerpo y sexualidad. Estamos hablando específicamente de género y sexualidad. Ejemplo 4. En el área de ciencias humanas, la base destaca diversas veces la importancia de los derechos humanos, pluralidad y de acogimiento a la diversidad. Entre las competencias específicas de geografía está la de construir argumentos en base a cuestiones geográficas para debatir y defender ideas y puntos de vista que respeten y promuevan la conciencia socioambiental, el respeto a la biodiversidad, sin prejuicio de origen, etnia, género, edad, habilidad, necesidad, convicción religiosa o cualquier otro tipo. Ejemplo 5. En ciencias humanas, en el campo de la enseñanza de historia, la base nacional destaca las temáticas dirigidas a la diversidad cultural, las cuestiones de género, los abordajes relacionados con la historia de los pueblos indígenas y africanos. Además, incluye cuatro habilidades específicas relacionadas con los derechos humanos, derechos de las minorías, género y diversidades de identificación. Identificar las transformaciones que se dieron en Brasil durante el siglo XX, comprender los significados de estas divergencias, hablar sobre los derechos de las minorías, evaluar las geodinámicas y las construcciones étnico-políticas, identificar y discutir las diversidades de identificación y sus sentidos históricos al comienzo del siglo XXI. Ejemplo 6. En educación física, la base establece dos competencias específicas. Primero, identificar la multiplicidad de estándares de desempeño, salud, belleza y estética corporal, analizando críticamente los modelos diseminados en los medios, identificar la forma de producción de prejuicios, comprender sus efectos y luchar contra los posicionamientos discriminatorios en relación a prácticas corporales y a sus participantes. Además, la base establece también sobre educación física. Identificar situaciones de prejuicio en el contexto de las danzas y prácticas corporales y discutir alternativas para superarlas, problematizar prejuicios y estereotipos de género social y étnico racionales relacionados con la lucha y otras prácticas corporales y tratando de tener como objetivo la solidaridad, la justicia y la equidad. Ejemplo 7. En el área de las ciencias de la naturaleza, la preocupación por la formación que promueva tolerancia y pluralidad se encuentra expresada en habilidades a ser desarrolladas por los estudiantes, como comparar características físicas entre los compañeros, de manera de constatar la diversidad, reconociendo la importancia del valor, del acogimiento y respeto a las diferencias y seleccionar argumentos que muestren las múltiples dimensiones de la sexualidad humana, dimensiones biológicas, socioculturales, afectivas y étnicas y la necesidad de respetar, dar valor y acoger la diversidad de individuos sin prejuicios en base a las diferencias de género. Estos ejemplos demuestran que no hay fundamento para decir que la base nacional omite el tema de los derechos humanos, las cuestiones de pluralidad, diversidad y de género. Son temas presentes, destacados en todas las partes del documento con el objetivo de dirigir la educación brasileña para la construcción de una sociedad justa, democrática e inclusiva. Pregunta número 1, ya está respondida. Género está, pluralidad está, derechos humanos están en el texto actual de la base nacional. Pregunta número 2, el texto actual constituye un retroceso en relación a los temas tratados por la otra parte. Ahora voy a leer el último documento, Marco, aprobado en el ámbito de educación en Brasil. El plan nacional de educación, naturalmente tiene otro enfoque, busca, tiene otros objetivos, pero es el documento marco más reciente que tenemos para regir la educación en Brasil. Ahí se habla de derechos humanos una vez, una sola vez. Es el artículo segundo, numeral 10, que dice, promoción de los principios de respeto a los derechos humanos, diversidad y a la sustentabilidad socioambiental. Género mucho más detalle al tema de derechos humanos y de respeto a la pluralidad de lo que tenemos hoy en la legislación por el plan nacional de educación. Pregunta número 2, la base nacional constituye un retroceso? No, en los términos actuales constituye un avance. Pregunta número 3, esta es la palabra final que tenemos sobre la base nacional curricular. Lo que hizo el gobierno brasileño, y me permito leer, es que en abril de 2017, el Ministerio de Educación dirigió en la versión actual de la base nacional común curricular al Consejo Nacional de Educación, como resultado del amplio debate y negociación con diferentes actores de la sociedad brasileña. Desde entonces se encuentra con el Consejo la responsabilidad de analizar la base nacional y normatizarla para su posterior homologación por el Ministro de Educación. El Consejo Nacional de Educación es un órgano compuesto por representantes de todos los sectores de la educación brasileña, pública y privada, en fin, que vienen de órganos no gubernamentales, un organismo que es representativo de la sociedad brasileña, y la decisión que vengan a tomar va a ser la decisión que va a seguir el Ministerio de Educación de Brasil. Entonces, pregunta número tres, ¿esta es la palabra final sobre la base nacional? No. No sabemos cómo va a decidir el Consejo Nacional de Educación, pero sí hay espacio para cambios, y es probable, o por lo menos posible, que sí haya cambios. Esta es la primera parte de mi presentación. Voy ahora a la segunda parte de mi presentación, que atañe al proyecto Escola sin Partido. Y al respecto yo quisiera hablar de dos proyectos de ley que están en consideración en el Congreso brasileño. Los proyectos 7.180 de 2014 y 193 de 2016. Bueno, paso a leer en portugués. Estos proyectos están en trámite en la Cámara de Diputados y permiten modificar las pautas a tal respecto. El Estado de Brasil resalta que las discusiones sobre estos proyectos de ley siguen su curso con espíritu democrático. El Congreso Nacional va a ser el que decida. Para que sean aprobados, aunque reciban lo de las dos cámaras brasileñas, y después de pasar de las comisiones temáticas, como Comisión de Educación, Cultura y Deporte Nacional. El Congreso ha promovido intensos debates internos con especialistas y la sociedad civil sobre este tema. En ese sentido, me permito mencionar algunas iniciativas recientes desarrolladas por la Cámara de Diputados. Audiencias realizadas en los meses de febrero, marzo y abril pasado, con la presencia de actores como el fiscal de la República, responsable por la tutela de la educación de Río de Janeiro, el presidente de la Unión de Estudiantes, presidente de estudiantes secundarios, fundador del movimiento Escuelas Sin Partido, representante de la Confederación Nacional de los Establecimientos de Enseñanza, representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores en Educación, representantes de la Unión Nacional de Dirigentes Municipales de Educación, profesores de universidades públicas, como la Universidad Federal de Pernambuco, directores de escuelas, periodistas, abogados, parlamentarios favorables, contrarios también al programa de Escuelas Sin Partido. Seminario realizado en la Asamblea Legislativa de San Pablo, el 15 de mayo, con la presencia de abogados, empleados públicos y estudiantes. La finalidad de las audiencias, según el diputado, relator del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, es debatirlo hasta lo máximo para que se vean estas modificaciones. En este contexto democrático caracterizado por la actuación autónoma independiente de los tres poderes que componen el Estado brasileño, el gobierno federal ha actuado, según la Constitución Federal, para informar el amplio debate acerca del programa Escuelas Sin Partido. Y yo quisiera volver al tema planteado por los representantes de la sociedad civil, en términos de que el gobierno debería involucrarse más en la discusión de este proyecto. El Ministerio de Educación se manifestó oficialmente en contra del programa en un dictamen enviado el 4 de abril de 2017, el mes pasado. Al emitir su posición, el Ministerio de Educación se fundamentó en el hecho de que la ley de directivas y bases en que se pretende incluir el programa Escuelas Sin Partido se dirige al pleno desarrollo del alumno a su preparación para la ciudadanía y calificación para el trabajo. En ese contexto, el artículo 32 consagra principios de orientación para el desarrollo de la educación en el territorio nacional, entre los cuales cabe mencionar la libertad de aprender, enseñar, investigar y divulgar la cultura, pensamiento, arte, saber, pluralismo de ideas y concepciones pedagógicas, el respeto a la libertad, el aprecio a la tolerancia, la valoración de los profesionales, la vinculación entre educación escolar, práctica, trabajo y prácticas sociales y la consideración con la diversidad étnico-racial. Por lo tanto, en vista de los principios que acabo de enumerar y su relevancia para la educación, el Ministerio de Educación afirma que la eventual aprobación del proyecto de ley que se refiere al programa Escuelas sin Partido, sería incompatible con el espíritu y el objetivo de la ley de directivas y bases de la educación nacional. El Poder Judicial brasileño también emitió una opinión sobre este tema a través de la Corte Suprema en el juicio proceso liminar en el número 5.537 en el pasado mes de marzo. STF suspendió la ley 7.800 de 2016 del Estado de Alagoas que instituyó el programa Escuela Libre en el Estado, suspendió la ley íntegramente y de acuerdo con el siguiente voto del ministro Luis Roberto Barroso del Corte. La Constitución asegura, por lo tanto, una educación emancipadora que habilite a la persona para los más diversos ámbitos de la vida, como ser humano, ciudadano y profesional. Con tal propósito, define las directivas que deben observarse para la enseñanza para que ese objetivo se alcance, entre ellas la mencionada libertad de aprender y de enseñar, pluralismo de ideas y concepciones pedagógicas, valoración de profesionales de educación escolar. Ante este escenario de debate legislativo, político, jurídico y social, el Estado brasileño llegó a que la realidad actual no configura el contexto de violación de los derechos de educación. Tenemos un debate que está en curso en el país, de acuerdo con las reglas del debate, en que el Poder Judicial y el Ejecutivo se manifestaron de manera clara. Ahora vamos a ver cómo se va a continuar con esto, pero obviamente el tema es de relevancia para todos los órganos del Estado. Con esto termino mi intervención inicial. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a los presentes por las informaciones. Muchas gracias a los presentes por las informaciones. Creo que mis colegas también van a querer agregar algunos temas. Yo voy a enfocarme en un único tema. Entiendo muy bien que el Estado brasileño tiene en curso diversos temas en distintos ámbitos, en los ámbitos de educación, de la corte. en la resolución preliminar, también en Alagoas. Me gustaría saber cuál es la posición del Estado de Brasil representado hoy por la comitiva aquí presente. Entendiendo que es posible que un proceso democrático lleve a una norma que viola la Convención Americana. Eso puede suceder. Lo que me gustaría saber es cuál es la evaluación del Estado brasileño y si el Estado brasileño considera estos proyectos que serían contradictorios a las normas de la Convención Americana. y espero que esa sea la evaluación del Estado brasileño. Quiero que diga muy clara que lo que entiende el Estado brasileño es limitar derechos de esa forma no sería consistente con la Convención Americana. Muchas gracias. Yo, con la anuencia de mis colegas, como relator para el tema de personas LGBTI, más que una pregunta, quiero compartir una reflexión y una experiencia. El año pasado, yo visité Brasil en una actividad esencialmente académica y también de difusión de nuestro informe de violencia contra personas LGBTI en tres ciudades del Brasil, pero claramente coordinado con las autoridades del Estado, con quienes incluso tuve una reunión en la Cancillería. Quiero resaltar dos cosas. Uno de los temas, quizás el más relevante, en que dentro de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se viene dando una confluencia entre Estados, sociedad civil y Comisión Interamericana, es el tema de los derechos de las personas LGBTI. Incluso dentro del seno de la OEA, hay un grupo de Estados conocido como el Core Group, donde Brasil ha tenido un importantísimo grado de liderazgo. Cuando yo he conversado, hace unos meses, ¿cierto?, con autoridades de la representación del Brasil, me dijeron, el tema número uno del interés y la preocupación del Brasil son el impulso a los derechos de las personas LGBTI. Cuando visité el país y realicé con toda normalidad mis actividades, tuve ocasión de escuchar por los medios de comunicación, debates, manifestación, opinión de líderes importantes, autoridades de ciertos gobiernos federales o en el Parlamento, con un claro componente religioso y conservador, y me di cuenta que Brasil era tal vez el país donde este debate de la referencia, la inclusión a los temas de género, de respeto a la diversidad estaba más presente. Hoy puedo decir que en varios países del continente, no sé si con la intensidad de Brasil, este tema está presente. En muchos de nuestros países hay movimientos de sectores conservadores que con frases como con mis hijos no te metas o frases de ese tipo quieren invisibilizar este tema. y yo creo que es coherente con el trabajo de la Comisión y la Corte una línea clara de que la educación empezando desde la niñez es el mejor y el escenario natural para avanzar en superar la discriminación que históricamente se viene dando y se ha dado respecto a personas LGBTI. Si no se empieza a trabajar desde la escuela esta es una causa perdida y quienes no quieren que esto se converse en la escuela quieren invisibilizar quieren retroceder no se trata de que en la escuela se adoctrine a nadie no se trata que se quiera convertir como dicen algunos de una manera burda en convertir a los niños en homosexuales o lesbianas se trata de que la educación enseña a respetar la diversidad a romper esos paradigmas binarios a evitar a evitar el bullying y el maltrato que se produce muchas veces en las escuelas precisamente por ese tipo de visiones de prejuicio por eso yo solamente quiero esperar y creer que el gobierno del Brasil que también tiene una representación política en el parlamento pueda defender lo avanzado en este terreno que no se queda en Brasil y que es un debate de nuestro continente la palabra al comisionado ¿tú también Jesús? Sí ¿tú o dos? Ya muy bien entonces ahora el comisionado Luis Ernesto Vargas y luego el comisionado Orozco Sí una reflexión muy breve señor presidente muchas gracias es relativa a que el estado del Brasil ha evocado unas expresiones del ministro Luis Felipe Barroso pero que me parece que no se están aplicando en la manera como se impulsa por parte del gobierno el proyecto de ley a que se ha hecho referencia en el proyecto de escuelas sin partido y al margen de esa de esa concepción que ha expresado el ministro Luis Felipe Barroso que me parece que tiende a ser mucho más pluralista la educación en materia de sexualidad al margen de eso yo quisiera escuchar puntualmente una una respuesta del estado acerca de la última de las intervenciones de la sociedad civil la última de las intervenciones y nos han pedido que la comisión se pronuncie al respecto nos dicen de una agresión y de heridas a 49 manifestantes en una protesta social y que esas personas que fueron agredidas pues parece que fue justamente por hacer protesta en torno a este tema entonces quisiera saber cuál es la respuesta del estado qué fue lo que realmente ocurrió y si realmente se cree que puede ser que haya persecución contra las personas por el ejercicio del derecho primero hacer la manifestación pública y segundo a expresar las razones por las cuales comparten o no comparten la la manera como se está impulsando en el parlamento este proyecto de ley sí gracias Luis Ernesto Jesús por favor gracias muy muy brevemente en realidad mis mis colegas ya lo han adelantado las principales preocupaciones pero en esta línea de lo que señalaba el presidente de también recordar que las obligaciones que tiene todo todo estado para cumplir con sus compromisos internacionales en el sentido de establecer o impulsar todas las medidas legislativas o de cualquier carácter con el objeto de hacer efectivos todos y cada uno de los derechos previstos en la convención americana y en este sentido el derecho a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género que es de la mayor importancia y cuáles son las medidas en todo caso que se estaría contemplando el estado de Brasil para hacerlos efectivos y también lo relacionado de que se han mencionado a diversas disposiciones que se consideran en los proyectos normativos que salvaguardan o protegen pero yo quisiera que también de manera tan específica identificar a la sociedad las organizaciones representadas aquí cuáles serían aquellas medidas que ustedes consideran que efectivamente limitan o restringen algún derecho ¿verdad? y en ese sentido que nos orientara el estado de Brasil así de alguna específica que pues el fin legítimo la necesidad y la estricta proporcionalidad de esa restricción ¿verdad? gracias muchas gracias ¿el señor quiere decir algo? no bien por lo interesante y gravitante de este tema a ver nos tomaremos unos breves minutos del inicio de la próxima sesión entonces otorgaremos a cada una de las partes hasta cuatro minutos para unas respuestas y reflexiones finales señor comisionado señor comisionado en relación a este tema que fue planteado ¿cuál el tipo de violación se está dando? además de la violación del derecho de los niños y adolescentes los profesores fueron intimidados a través de notificaciones como ya les dije extrajudiciales inclusive ya hay casos en que esto fue llevado al poder judicial y al ministerio público como intento de criminalización entonces hay profesores que están respondiendo a juicios ellos se tramitan en secreto de justicia no tenemos todas las informaciones pero hay casos judiciales ya esto ya está pasando es una violación concreta también quiero aclarar que la inexistencia de una medida más efectiva del gobierno brasileño llevó a esta comprensión de la sociedad que este tema se debate debatirlo en clase está prohibido se llegó al punto de que padres y madres intimaron a los profesores y dijeron no hablen de ese tema con mi hijo o con mi hija sino nosotros los vamos a procesar y eso ha causado pánico en la clase docente y también ha generado mucha preocupación y aprehensión por parte del movimiento LGBTI yo termino aquí lo que quería decir es importante resaltar también señores comisionados que como fue ya resaltado por el estado brasileño la base nacional común no hace distinción ninguna distinción entre los conceptos de orientación sexual y de identidad de género a pesar de la palabra género de que la palabra género se excita constantemente no está contextualizada en la esfera LGBTI y a pesar de la diversidad de que la palabra diversidad también se cita varias veces esos conceptos no se trabajan además el estado brasileño peca en hacer una formación continua con sus profesores para lidiar con los alumnos de manera más hábil con relación a temas de identidad de género y orientación sexual muchos alumnos sufren prejuicio por parte de sus propios profesores eso en relación al nombre civil social de personas trans no solo con relación a la orientación sexual sin hablar de esto todavía como ya lo mencionaron mis colegas hay muchos profesores que hay varios profesores que fueron perseguidos y no queremos dejar que esto lleve a medidas más enérgicas del poder judicial y de la propia sociedad civil que impidan que estas temáticas sean debatidas en la clase por no haber libertad de cátedra no rápidamente quiero decir que si nosotros entramos en los estados y municipios exactamente donde se ve en las escuelas y quien es profesor y educador y da formación y da formación en derechos humanos en las escuelas con este movimiento que se está dando ¿qué es lo que se dio? ¿cómo se dio esta criminalización? es que los profesores no saben lo que es doctrina ideológica como es hablar en historia o en cualquier otra sobre terminología de género no claro que eso viola la libertad de cátedra de esos profesores pero también ese derecho a la educación plural y diversa de esos niños que están ahí creo que todos esos derechos que nosotros comentamos hay una limitación de la educación plural que se prevé en nuestra constitución porque no se lo trata la palabra ahora para el estado gracias presidente son muchas preguntas quiero responder todas voy a comenzar si me permite por la pregunta del comisionado Vargas ¿qué es lo que pasó en el día de ayer? ayer hubo una protesta de grandes proporciones en Brasil la prensa habla de 80.000 personas que protestaron en contra del gobierno brasileño por las acusaciones de corrupción y bueno los escándalos políticos que vivimos en nuestro país actualmente lo que pasó fue que un grupo de esos manifestantes no necesariamente grande seguro que mucho menos de 80.000 personas le prendió fuego a tres ministerios brasileños eso generó pánico una intervención de la policía hubo un conflicto se utilizaron armas de fuego para contener esos manifestantes que invadieron y destruyeron los ministerios y eso generó una situación en la cual el presidente de la república pidió al presidente de cámara de diputados el apoyo de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad de la capital esta es una medida extraordinaria que es por una semana termina el 31 de mayo entonces no es un tema que se relaciona con el tema del LGBTI y el uso de la violencia es algo que se produjo por un deterioro causado por la protesta no hay una legislación antiprotesta en Brasil pero hubo violencia que no queremos y que lamentamos obviamente ahora la pregunta del comisionado Cavallaro ¿qué puede pasar en un proceso democrático que lleve a la adopción de una norma que viola la convención? mi respuesta es concreta y tiene dos partes en primer lugar como representante del poder ejecutivo no nos toca decir si el Congreso va a aprobar una norma y en el caso positivo en qué términos lo va a aprobar pero independientemente de la norma que aprueben o no lo que va a haber es un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas en Brasil en cuyo ámbito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos si tiene importancia y si es adoptada por nuestra Corte Suprema y la justicia va a tener la última palabra sobre cualquier norma que apruebe el Congreso brasileño sobre la posición del Ejecutivo yo puedo decir que el Ministerio de Educación habla en nombre del gobierno brasileño en temas de educación entonces la posición del Poder Ejecutivo es clara y está en la mesa sobre el tema planteado por el comisionado Iriguren la protección de la diplomación de los derechos LGBTI ha sido una prioridad de la actuación internacional brasileña en el área de derechos humanos desde por lo menos el año de 2003 nosotros hemos sido pioneros en tratar ese tema en el ámbito de Naciones Unidas más recientemente propusimos la creación del mandato de un experto independiente sobre la violencia de los LGBT que fue finalmente creado estamos muy contentos con ese desarrollo positivo de Naciones Unidas somos apoyadores del tema en el ámbito de la OEA estuvimos al principio y seguiremos siendo así hasta la posición del gobierno brasileño por lo tanto del Estado porque nos cabe la conducción de la política externa y no tenemos ninguna razón para no defender plenamente ese tema y sobre las medidas de protección comisionado Orozco yo tendría que buscar una información más detallada sobre el tema me comprometo en nombre del gobierno a aportarles más información muchas gracias muchas gracias ambas presentaciones la comisión estará muy interesada en seguir recibiendo información tanto de organizaciones de la sociedad civil como del Estado sobre el seguimiento de este tema que consideramos de la mayor importancia por su relevancia no solo en Brasil sino también en nuestro continente concluimos esta audiencia y se retomará en a las 10 y 15 ingresos las 10 y 15 se retomará en la ciudad aquí hustle